Estamos trabajando con la Agencia Tributaria Misiones. Ustedes saben que firmamos un convenio. Ese convenio lo que preveía era también esto, el acercamiento de la Agencia Tributaria al sector productivo, especialmente a los feriantes, para quitar todas las dudas. Hicimos un proceso. Primero vinieron a hacer compras, después una reunión de ATM con la Comisión Directiva de la Feria Francas. Y hoy ya con su puesto en la feria y con la presencia del director para charlar con los productores, ver cuántos se inscribieron. Ya tuvimos dos que han venido temprano a revisar sus antecedentes, porque algunos habían anotado y no sabían qué pasó. Recién con Silvina, que ya está utilizando también el sistema de Biumi para la venta, que eso para nosotros es inclusión digital, inclusión financiera. Nos contaba la experiencia Silvina, por qué llegó a eso. La pandemia también nos puso esas cuestiones en la agenda. Y muchos agricultores están dando los primeros pasos, y para nosotros eso es muy importante, porque sabemos que hacia ese sistema tenemos que ir todos, tenemos que emigrar, y que agricultores comiencen a dar el paso nos parece fantástico. Y a la vez que la Agencia Tributaria pueda estar mano a mano con el productor, para que se quite los miedos, aclare las dudas, y entienda por qué es importante anotarse en la Agencia Tributaria, cuál es el beneficio, no solamente para el productor, sino también para todos los consumidores. Así que nos parece que es un día muy importante para los agricultores familiares, y especialmente para la Feria Franca de Posadas, donde empezamos esta primera experiencia. ¿Van a seguir en las demás ferias francas de la ciudad? Vamos a seguir en las otras ferias, y la idea con la Agencia también es empezar a mirar las otras ferias de otras localidades, como Verá, como San Pedro, es recorrer la provincia para ir haciendo ese trabajo paso a paso. Este mes tan importante para la Feria Franca, usted lo decía, cumple en 25 años, ¿es esto lo que se quiere hacer, esta apuesta en valor de la que tanto se habla? Claro, 25 años de ferias, uno debe pensar en pegar el salto, y creo que esto que hemos hecho hoy es un ejemplo de hacia dónde debemos ir. Obviamente que también hay muchas otras innovaciones en las que estamos trabajando, presentación de productos, infraestructura, distintos sistemas de venta, así que en el marco de los 25 años de ferias, mostrar esto es como significativo. Nosotros somos un equipo que trabajamos en conjunto en la provincia, de esta gestión, liderada por nuestro gobernador y conducido por el ingeniero Carlos Rovira, nos piden que estemos cerca de la gente, y es por eso que nosotros dejamos de ser una dirección general de renta y pasamos a ser una agencia, ¿no? Porque la agencia es esto, es estar al lado del productor, al lado del productor primario, ¿sí? Y asesorarle en todo lo que nosotros podamos en cuanto a lo fiscal y también en cuestiones de estrategia de venta, en cálculo de costos, es decir, no solo quedarnos en las consultas que ellos tengan en cuanto a lo fiscal, sino que trabajar en conjunto con la ministra y sobre todo también resaltar la importancia que tiene el concepto de la soberanía alimentaria, ¿no? Misionera. Entonces ya hace más de dos semanas que estamos todos los sábados acercándonos hasta con nuestro stand de la Agencia Tributaria Misiones aquí a la feria de Villa Cabello para acompañarnos al productor. Totalmente, totalmente. Esa es la idea, ¿no? De acercarse al productor primario para que en pequeños cambios pueda incrementar sus ventas, ¿no? Por ejemplo, hay productores que han empezado a incorporar la cartelería, ¿no? Entonces, o la presentación de sus productos. La ministra de Agricultura Familiar están trabajando en stand que les permita ahorrar espacio, mayor distanciamiento y una mejor exposición a los fines de incrementar las ventas. Y esos cambios se ven, esos cambios se ven, ese trabajo de hormiga se ven porque nos dicen los productores cuando hablamos. Es lo que le expresaron los productores acá, los primeros que se han inscripto, ¿no? Así es, así es. Recién hemos otorgado la primera inscripción a una emprendedora que la quiero felicitar a Silvina porque la verdad que es pionera, ¿no? Ella, antes de que, junto con la municipalidad de Posada y el Ministerio de Agricultura Familiar acerquen los postnet, ella ya lo tiene. Ella sola gestionó y entonces dice, yo quiero asesorarme porque no tengo tiempo en tres semanas de acercarme a la agencia tributaria para ver la inscripción. Y bueno, se le ha asesorado y hoy, después de un trabajo de tres semanas, se ha logrado inscribir, ¿no? De tres semanas que uno dice, bueno, es mucho, no, pero el tema es porque el productor pregunta, ¿sí? Se asesora, lo piensa y al otro fin de semana, bueno, de vuelta estamos aquí y así, es todo un trabajo, ¿no? Es un cambio cultural también. En ese marco van a seguir recorriendo las ferias francas de la ciudad y también de la provincia, según comentaba la Ministra. Totalmente, totalmente. Estamos trabajando con un esquema de dos, tres o cuatro fines de semana en cada feria, dado que esto, como decía recién, es un cambio cultural y es todo un proceso en el cual lleva a asesorarle y para que el productor primero se dé cuenta que en realidad nosotros somos un equipo, estamos al servicio de ellos, ¿sí? Que no venimos a cobrarle nada, ni mucho menos. A ver, según el Código Fiscal, ellos tienen que estar inscriptos, ¿no? Pero lo que por ahí no saben es que la primer venta del productor primario está exenta y no deben tributar, pero sí estar inscriptos, ¿se entiende? Entonces, nosotros venimos a ponernos a disposición todos los fines de semana de ellos para hacerle llegar la agencia en su emprendimiento productivo.